El Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba ya tiene operativa su nueva web. Su presidenta, María del Mar Téllez, la ha presentado oficialmente este miércoles en el Ayuntamiento de Córdoba. Se ha hecho una simbiosis entre una imagen renovada y una imagen moderna, además de una imagen y una web con contenido de fácil acceso y con bastante rigor. Y por supuesto con las últimas novedades en los contenidos que vamos a ir implementando en la página. La nueva página a la que se accede a través del mismo dominio, www.indec.es, solventa las carencias del anterior y lo más importante, hace sus contenidos más accesibles. Es completamente accesible por todo tipo de dispositivos, tablets, ordenadores, teléfonos móviles y además recoge toda la información del INDEC, es decir, desde el organigrama a todo el trabajo que se va a ir desarrollando y se está desarrollando en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y sobre todo pensando y teniendo en cuenta que la ciudadanía tenga toda la información de utilidad actualizada. La presidenta del INDEC ha mostrado su satisfacción por esta renovación digital, fruto del trabajo del equipo de comunicación de Alaseis en la playa y técnico del propio instituto, asegurando que los usuarios notarán desde un primer momento una mejora notable tanto en el acceso como la calidad de los contenidos.